... Hablando de federalismo, lo tengo a Luis Contigiani del otro lado. Luis, ¿cómo estás? Jorge, te saluda. ¿Cómo andás? Que tú te doy, disculpa, ¿eh? No, con todo gusto, Jorge. Gracias por llamar. Un gusto, un gusto. Un gusto. Luis, contame primero, ¿cuál es tu...? Yo la sé, pero para que la gente de Capital la sepa, ¿cuál es tu estructura política? ¿Qué partido sos? ¿Cómo viene tu historial político, si querés? Bueno, yo me formé de joven en el radicalismo alfonsinista. Me agarró siendo muy joven el gobierno y el liderazgo de Alfonsín y me marcó generacionalmente, y me marcó como generación. Y después me formé también en el mundo de la Federación Agraria Argentina, de los movimientos cooperativos. Yo vengo muy del interior de la provincia de Santa Fe. Si bien nací en la ciudad de Rosario, toda mi vida se desarrolló en Alfonsín, un pueblo agrícola por excelencia, y ahí me relacioné también con todo el movimiento agrario, cooperativo. Así que un poco tengo una corriente agravista, cooperativista, y generacionalmente me marcó mucho el liderazgo de Alfonsín y ese tipo de radicalismo. La vida me fue llevando en esa situación a estar en la Federación Agraria mucho tiempo trabajando, muchos años después, ¿no? Cuando era muy joven. Ahí conocí todo el país, caminé el país siendo funcionario de la Federación Agraria Argentina. Eso me llevó al secretario de Agricultura y Ganadería del Frente Progresista de Santa Fe, en el segundo gobierno que encabeza el doctor Bufati, y en el tercer gobierno del Frente Progresista fui ministro de la producción. Y actualmente soy diputado nacional del Frente Progresista. El Frente Progresista en Santa Fe reúne a muchos partidos políticos, siete o ocho partidos políticos donde hay sectores radicales, socialistas, demócratas, progresistas, corrientes sociales, etc. Sí, sí, conocemos bien eso, Luis, pero te quiero, te hice este raconto, porque quiero ir a un punto central. Vos somos los tipos que puede hablar de Vicentín, estando en Santa Fe, y no siendo ni de Juntos por el Cambio, ni del Frente de Todos. Nosotros tenemos una postura política tomada, cercana del gobierno nacional, pero quiero escuchar una visión de un santafesino que no está ni de un lado ni del otro de la grieta. ¿Qué pasa realmente con el tema de Vicentín? Bueno, estamos en una situación crítica. Sin duda que hubo, por parte de los empresarios, manejo que tendrán que revivir ante la justicia. Todavía, por ejemplo, no presentaron el balance 2019. Casi en primicia te digo que ayer o antes de ayer le presentaron un escrito al juez pidiendo o diciéndole al juez que no era necesario el balance y que le pedían todo caso. Si el juez lo necesitaba, 60 días más para presentarlo, cuando la fecha de presentación del balance 2019 no era un balance clave, porque en gran parte del año pasado ocurrieron o salieron la situación de crisis económica y financiera que argumenta la empresa, pero no lo vemos reflejado en el balance. Ese balance se tendría que haber presentado por un tema de plazo legal a fines de marzo. El concurso se abrió preventivo, se abrió el 10 de febrero. Bueno, muchas situaciones que la justicia va a tener que investigar. En paralelo tenemos una crisis muy importante a nivel de una empresa estratégica que como Santa Fecino yo no la quiero perder. Al contrario, yo la quiero recuperar. Hay fuentes laborales. Y estamos operando en un sector agroindustrial estratégico. Me da el 10 segundos por hacer un comentario. Esto puede ser un comentario de amigos como si estuviéramos en un bar. Ahora digo yo, si no presentaran el balance, sí, muy claro, los números no los tienen estos muchachos. No vos sos un tipo que conoce de campo. ¿Se puede difundir o irle tan mal a una empresa tan grande como Alcindito? Le estoy preguntando, no estoy difundiendo nada. Le estoy preguntando. Mira, Jorge, yo tengo mis dudas, las mismas dudas que dejan entrever tu pregunta. Si uno mira los balances 2017-2018, es una empresa que viene invirtiendo mucho, que se desarrolla con un patrimonio y unos activos muy importantes, y de golpe en el 2019 pasó algo o pasaron varias cosas que yo tengo mis dudas. Yo no quiero prejudicar culpabilidad, pero lo que sí digo, hay cosas que no cierran, no generan dudas. Es necesario que la justicia rápidamente pueda transparentar para bien de todo. Pero además porque hay muchos recursos públicos en juego, entre otros temas. Pero además, gente, hay una empresa con 90 años, que hay que recuperar, que espera en un sector estratégico agroindustrial. Y yo ahí rápidamente salí con una propuesta, y creo que el camino es ir a una sociedad mixta, a partir de una fuerte alianza de acreedores, que es el camino que ahora está trabajando el gobierno nacional, junto con el gobierno de Santa Fe, intentando... Tengo entendido que el camino arrancó con tu propuesta, Luis. Tengo entendido por fuentes del gobierno nacional que el camino arrancó con tu propuesta, que el perotio, gente del gobierno de Santa Fe, la acercó, saben que es tuya, y va por ahí, ¿eh? Sí, eso es así, porque lo he conversado con las autoridades de ambos gobiernos, tuve el honor y un gesto de humildad que agradezco mucho, de que el presidente de la Nación pudiera escucharme hace varias semanas atrás, por esta alternativa, que intenta, insisto, recuperar la empresa, pero a la misma vez, en una visión de integración productiva público-privada, creando una sociedad mixta con participación estatal, en una alianza con sectores productivos, cooperativos y capitales privados, pero además intenta tomar una posición estratégica en un sector que yo creo que está agotado en la Argentina, que es el modelo de desregulación y liberalización en el comercio exterior, que nace con Cavallo y Menem en 1991. Nosotros hasta el año 1991 teníamos un sistema fuertemente regulado, con toda la Junta Nacional de Grano, de Carne, las economías regionales, en ese año, con el decreto 2183 de Cavallo, eliminó 70, 80 años de toda esa regulación agraria, lo que nace entonces es un sistema de puertos privados, privatizaciones, la regulación y liberalización de todo, y más un modelo que tuvo virtud y defectos, no todo funcionó mal, al contrario, es un modelo hipercompetitivo, hipereficiente, pero que del puerto hacia atrás tiene muy poco y nada en términos de desarrollo, agregado de valor, entramado social, capital social, y esto lo vemos en la tampa húmeda, que desarrollamos una agricultura de primer nivel, a primer nivel mundial en términos tecnológicos y competitivos, pero que tenemos cada vez más pérdida de productores, pueblos fantásticos, desarradio rural, migración a las metrópolis, entonces creo que también es una oportunidad, a partir de un instrumento de esto, de operar sobre un sistema que está agotado, y no se trata de volver a mi modo de 91, no estoy planteando eso, sino estoy diciendo que a partir de criterios modernos del desarrollo económico, cómo se puede parar el Estado Nacional en alianza con sectores privados estratégicos y un capitalismo productivo en serio, cómo nos podemos parar desde el puerto, en este sector industrial de manera diferente, por lo menos para generar y generar desarrollos, inversión de utilidades, inversión de ganancias, del puerto hacia atrás. Luis, eso también lo que está en juego a partir de Vicentín. Luis, te perdí por un momento, repetime y recapitulemos por favor este pedacito. Contame, ¿cuándo hablaste con Alberto y lo que pueda de la conversación que tuvieron? La conversación con el presidente fue un domingo 28 de junio, la primera, después tuve otra conversación también, ahí hablamos 31 minutos por teléfono y ahí reflexionamos junto sobre esta alternativa público-privada, esta idea de hacer una alianza de acreedores entre el Estado Nacional y los sectores productivos que están en el concurso preventivo, convirtiendo las acreencias en acciones, o sea, las deudas en acciones, hablamos del rescate de las acreencias, de las pequeñas acreencias como una manera de aprofundar poder al principal acreedor que es el gobierno nacional, bueno, de todo eso, de la intervención que planteaba, sigue planteando el gobierno, etcétera, etcétera. De todo eso, más o menos del 28 de junio. ¿No te llamó nunca a Basterra? Pregunto, estoy preguntando. Con Luis, soy una persona que respeto mucho, lo conozco, tiene una larga trayectoria en los temas agropecuarios, desde Formosa hasta el Parlamento y desde Inca, y con él converso muchos temas, he sobrevolado también este, pero con el que más conversé es con la persona que puso el gobierno a coordinar estos temas también, que es Gabriel Desgado. ¿Te impresionó bien, Desgado? Sí, sí, es una persona que yo ya lo conocía, Gabriel, cuando yo fui secretario de Agricultura de Fantasé y después fui secretario de Agricultura de la Nación, después estuve en el INTA, una persona de gran formación, muy técnica, muy preparado, muy equilibrado en sus reflexiones, una persona también que escucho mucho, un muy buen cuadro técnico. Bueno Luis, mira, me quedan nueve minutos, pero no puedo dejar de preguntarte, porque soy persona con discapacidad, y presentaste algo que está muy bueno. ¿Me contás un poquito del proyecto que estás presentando para asistencia a personas con discapacidad, que está muy bueno? Sí, claro Jorge, un tema que me impacta mucho, porque tuve contacto con personas que están trabajando ese tema. Lo cierto es que en esta pandemia se ha ayudado a muchísimos sectores, económicos, sociales, laborales del país, ¿no? y no hubo ninguna ayuda para efectuar todas las personas con discapacidad. Y yo confío que las autoridades y el gobierno nacional puedan rápidamente subsanar este olvido. Para subsanar primero tendrían que entender algunas cosas, ¿no? Parece que hay un desconocimiento generalizado de la temática que es grave, ¿eh? Bueno, yo creo que como vos tenés mucha más autoridad para decir lo que yo, pero me parece que tienen que reaccionar, Jorge, porque en contacto con ellos yo escribí que están sufriendo la pandemia como nadie, y de diferente manera, ejemplo. Hay personas con discapacidad que están cobrando una pensión contributiva nacional que va entre los 10.000 y 12.000 pesos que no se actualiza hasta meses y meses y meses. Hay personas con discapacidad que están cobrando una pensión provincial irrisoria, testimonial, que va de los 800 a los 1.000 pesos mensuales. El programa Incluir Salud es un programa que fue pensado para ayudar a las personas con discapacidad a comprar medicamentos, hacer los tratamientos clínicos, ambulatorios. Hoy no está financiado y las personas con discapacidad tienen una gran dificultad en el acceso medicamente a los tratamientos clínicos. Y en este contexto... Acá te he dado algunas cosas yo para no meterte en el quilombo. Es el gran desbarajuste que nos dejó Mechetti con la agencia de discapacidad que no pudo resolver la actual gestión, que no pudo resolver todavía Expósito, sin duda alguna, y que realmente viene muy demorado a incluir. Está desfinanciado, pero no por falta de fondos, sino por un desbarajuste administrativo gigantesco que viene desde hace mucho tiempo. Y esto hay que resolverlo y rápido. No es mi caso. Yo tengo laburo, no tengo ninguna pensión, no tengo ninguna de esas prestaciones, pero sí sé que hay gente que no puede esperar un minuto más. Y que lo que vos planteás, si lo ponés en la agenda, es muy importante para millones de argentinos. Son más del 13% de la población los que tenemos algún tipo de discapacidad. Así que te lo quiero agradecer públicamente, Luis. De verdad lo digo. Gracias por poner el tema en la agenda. Mira, Jorge, te agradezco, pero lo importante es que logremos alguna medida en concreta. Desde ya que presentamos el proyecto, o presenté el proyecto, me acompañó también la diputada con mandato cumplido, Gabriela Troyano, de la provincia de Buenos Aires. Y rápidamente lo hablé con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, porque la intención mía no es tomar, no hacer de esto un posicionamiento meramente político, sino resolver el problema. Entonces lo llamé a Sergio Massa, le expliqué la situación, tomamos contacto con el Ministerio de Desarrollo Social. La promesa que tenemos de todos estos contactos y otros a otra instancia es que habría algún tipo de medida que se estaría analizando y lo podrían anunciar en los próximos días. Bueno, ojalá que sean medidas que, como vos decís, ayudan a responder la problemática de personas con discapacidad y poder ayudarlas. Y como vos decís, es algo muy importante en el país. Luis, te agradezco muchísimo el tiempo. Prometo hacer una nota más larga, pero se me fue el programa volando hoy y quería tenerte. Sinceramente te agradezco. Me clarificaste toda la movida con Vicentín que necesitaba esa clarificación y te lo agradezco públicamente. Te vamos a seguir molestando. Disculpa, disculpa, te lo hemos interrumpido en viernes. Por favor, Jorge, es un honor para mí escucharte y ser entrevistado por ustedes y te mando un fuerte abrazo a disposición. Gracias. 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 Gracias.